Esto es lo que podrás ver en el cielo hoy 28 de marzo por la noche. Expertos han dado la noticia y es que aseguran que tienes que verlo. Y es que Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Marte y la Luna se alinearán en un arco en el cielo durante toda esta semana. Pero el mejor día para verlo, este evento fascinante, será el 28 de marzo, es decir, hoy por la noche. Y lo mejor es que la mayoría de personas en el mundo podrán ver esto a simple vista. Es así que lo único que tienen que hacer es ver el cielo hoy 28 de marzo. A este fenómeno se le ha llamado desfile planetario. Y según expertos, se podrá ver desde que el sol desaparezca. Es decir, tras que termine el atardecer y llegue el anochecer. Para poder ver este gran espectáculo, lo mejor será tener una buena vista de todo el horizonte. Y obviamente que no aparezcan las nubes. Expertos han dicho lo siguiente y cita. A simple vista, incluso desde una ciudad, Júpiter, Venus, la Luna y Marte deberían ser fácilmente visibles. Urano debería ser visible con un telescopio de tamaño mediano. Y Mercurio es el desafío adicional para los muy decididos. Es así que a simple vista, por lo menos, Júpiter, Venus, la Luna y Marte. Con un telescopio mediano, Urano. Y ya si le quieres echar reto, Mercurio. El consejo para ver este espectáculo es alejarse de las luces brillantes que hay en una ciudad. Intentar buscar un lugar con muy buena vista y sin nada que obstruye. Hay que ver desde el atardecer, porque rápidamente Mercurio y Júpiter desaparecen en el horizonte. Ya un último consejo. La diferencia entre ver una estrella o un planeta es que desde la Tierra, la luz de las estrellas titila. Es decir, brillan y se apagan, brillan y se apagan constantemente. Parpadean. En cambio, un planeta, su luz no titila. Es constante. Es así que ya lo sabes. Y ahí te va como consejo. Si ves algo en el cielo que brilla y desaparece, y luego vuelve a brillar, es una estrella. En cambio, si solo brilla, es un planeta. Y si se hace cada vez más grande, ten cuidado, porque es un asteroide y en eso acaba con nosotros. Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Ya lo sabes, hoy por la noche ves espectacular. Lo puedes ver toda la semana, pero hoy por la noche es el mejor día. Yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.